Empezamos compartiendo la imagen. Buenas tardes a todos, ya estamos aquí y vamos a repasar un poquito lo que vimos ayer y ya continuamos. Bien, ayer estuvimos viendo, además de unas generalidades sobre lo que era el procesado, estuvimos viendo cómo se instalaba el programa PixiSign LE, que aún siendo gratuito, la verdad es que nos permite hacer muchas cosas, que ahora las iremos viendo. Veíamos que para poder trabajar en él, esto era la pantalla inicial, como todos los programas se deben de configurar. Ya vimos cómo se hacía ayer. Y luego, sobre esa mesa de trabajo, estuvimos viendo qué tipos de imágenes nos íbamos a poder encontrar y qué tipos de procesos o herramientas podíamos tener. Ahí tenemos una muestra de todo lo que puede haber encima de esta mesa de trabajo. Imágenes, los previews, que ya vimos y luego trabajaremos con ellos, que los previews son trocitos de la imagen, que nos permite aplicarle cambios y ver si nos gusta cómo queda, lo aplicamos ya a toda la imagen. Puede haber imágenes que no son, digamos, imágenes virtuales que nos permitirán ver en tiempo real las transformaciones que queremos hacer. Y luego hay otro tipo de imágenes, que son imágenes tal cual, en blanco y negro, que son las que utilizaremos como máscaras. Pero vamos, realmente todas ellas, salvo los previews, en tiempo real, las otras tres son imágenes que funcionan de manera independiente. Podemos, con todas ellas, aplicarles todas las transformaciones que queramos, pero que las vamos a utilizar de distinta forma. Estas dos, los previews y las máscaras, para mejorar el aspecto de nuestra fotografía en la imagen final. Además, nos podemos encontrar encima de la mesa, podemos encontrarnos lo que en Pix Design se le llama los procesos. Lo que pasa es que yo, personalmente, distingo entre procesos y herramientas. La cuestión es que tenemos unas cajitas que son como calculadoras, con las que nosotros, a través de unos parámetros que ahora iremos viendo, podemos transformar la imagen. Lo que pasa es que cada vez que cambiemos aquí los parámetros, la transformación que produzca va a ser distinta. Entonces, la transformación en sí, el proceso en sí, lo podemos guardar como una cajita aparte para utilizarlo cada vez que lo queramos. Ya veremos dónde y cómo. Esto es un poquito más de detalle, las características de estas herramientas, de estas cajas. Ayer ya veíamos un poco cómo funcionaban, se pueden abrir y cerrar, se pueden aplicar los parámetros que complementemos por aquí, o por todo esto, o por todo esto. El aspecto del Pix Inside, no solamente este, sino también el de pago, tiene un interface que es, digamos, poco amigable. Pero en cuanto te manejas un poco con él, rápidamente funciona. Entonces, cada una de estas cajas se va a comportar como si fueran programas independientes que van a producir transformaciones en las imágenes que nosotros trabajemos. Todos ellos tienen una zona de parámetros y luego unos botones para aplicarlo. Lo podemos aplicar a imágenes, aquí saldría un desplegable con las imágenes que tuviéramos. Aplicar a los previews, que son los trocitos de imágenes. O nosotros, arrastrando este símbolo de menor o mayor, según como lo queráis leer, sobre la imagen que queramos, vamos a hacer que se produzcan esas transformaciones. Importante, los parámetros que coloquemos en cada una de las herramientas se va a guardar, lo que eso implicará que la próxima vez que las utilicemos, si no queremos utilizar los parámetros que habían guardado, tendremos que resetearlos y dejarlos a cero, para poner los nuevos que queramos aplicar en esta nueva situación. Algo que no hemos dicho en la transparencia anterior, es que podemos ver procesos y herramientas. Aún hay otro más, lo arreglaré en la presentación que también os la mandaré, que serían los contenedores. Este programa, tanto este como el de pago, tiene la posibilidad de encadenar procesos y meterlos en una cajita, de manera que cuando ejecutamos la caja, ejecuta distintos procesos a la vez, secuencialmente. Lo que podemos hacer, de alguna manera, es programar una serie de transformaciones en las imágenes. Y si la tenemos guardada, la podemos aplicar tantas veces como queramos a esa imagen o a cualquier otra imagen. También lo iremos viendo poco a poco. Lo que pasa es que esto que yo os digo, la verdad es que llevaría horas y horas y días el ir dando el detalle que doy. Porque si fuera más escueto, claro, podríamos andar más deprisa. Eso me lo tendréis que decir vosotros, si queréis que vaya más deprisa o así nos podemos mover. Bien, ha llegado el momento de trabajar en tiempo real con el PixiSign. Recordar, me parece que lo dije ayer ya, que el PixiSign, este, el que vamos a utilizar, el gratuito, trabaja con el RAM del ordenador. Entonces, tiene un inconveniente muy grave y es que, dependiendo del ordenador que tengamos, cuantas más imágenes abrimos y cuantas más cambios les hacemos, todo eso va cargando la memoria del ordenador y podemos encontrarlos con una situación muy desagradable y es que se bloquea el ordenador y tenemos que salir y volver a entrar al programa. Si eso nos pasa, lo que no hayamos guardado, lo habremos perdido. Entonces, ahora lo veremos en el procedimiento de trabajo. Lo que se suele hacer o se debería de hacer es, cada vez que hagamos una transformación a una imagen que nos guste, la guardamos con un número de orden y con un apellido que sea la transformación que hemos aplicado. De manera que después nosotros podamos ver qué secuencia estamos haciendo. Esto en el de pago lo hace automáticamente, pero como en principio empezamos con esto, pues ahí estamos. Sí que os voy a decir que yo estoy dando, por supuesto, muchas cosas. En nuestras sesiones de trabajo en el grupo de astrofotografía hemos hablado muchas veces también de los formatos de las imágenes. Nosotros tenemos que trabajar siempre en formato RAW. Cada cámara tiene un formato específico, pero en astrofotografía hay afortunadamente unos formatos genéricos que admiten cualquier programa de informática de procesado astrofotográfico. Entonces, nosotros tomaremos las fotografías con nuestras cámaras, si es una Canon, en CR2, si es una Nikon, un NEF, etc. Pero, cuando lo apilemos con el DeepSkyStacker, que también entiendo que todos lo conocéis, lo vamos a guardar en una imagen TIFF, una imagen que es RAW, es una imagen en la que todos los píxeles tienen toda la información. Allí no se le ha hecho ninguna transformación al fichero. Allí están todos los datos reales que tomaron las cámaras. Y entonces, para que nosotros podamos aplicarle las matemáticas con mayor exactitud. Eso sí, cuando queramos luego sacar ese fichero final para pasarlo por el WhatsApp o colgarlo en Internet o sencillamente archivarlo en alguno de nuestros ficheros, pues lo tendremos que pasar a formato JPG. A ser posible, en alta calidad, para guardarlo. Y si lo queréis enviar por Internet, pues se le puede bajar la calidad. Bien, vamos a irnos al PixiSign. Bien. Una duda, Leo. Perfecto, dudas, venga. Para asegurarnos si hemos actualizado bien la actualización del PixiSign, ¿cómo podemos verlo? Vale, ahora mismo lo vamos a ver. Estáis viendo la pantalla, voy a poner la lupa. Es posible que tengáis, que no estéis viendo todos estos iconos que ahora estoy mostrando yo, porque lo primero que hay que hacer es, cuando abráis el PixiSign, normalmente aparece así. Es como yo os he puesto en la presentación. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle que todas estas herramientas que vemos en cada uno de los pasos del menú, le vamos a decir que las queremos ver en barras de herramientas. Entonces, vais a Windows, barras de herramientas, y marcáis todas las que queráis ver. Yo las tengo todas marcadas. Si tenéis una pantalla de alta resolución, de Full HD, caben perfectamente. Entonces, si vosotros le dais todas visibles y luego lo ponéis así en marcha, pues las vais a estar viendo dónde las coloquéis. Porque esto, si cada cajita de estas, veis que aparecen dos líneas, dos líneas, estos son paquetes de iconos. Entonces, si yo cojo esto, lo puedo llevar a donde quiera. Lo podría poner en este lado, lo podría poner... Entonces, esto es un tema personal en el que cada uno se lo organiza como quiera, una vez que ya empieza a trabajar. Yo lo que hago es, estos que tengo aquí a mi izquierda, son los que más se usan, son los procesos más relevantes, y los de arriba son, digamos, secundarios. Entonces, los tengo ahí arriba y aquí a la izquierda. Vosotros os los ordenáis donde queráis. No me he olvidado de la pregunta, ahora vuelvo. Lo que pasa es que aquí ahora mismo, como veis, hay iconos que se están viendo y hay iconos que están opacos, que no están activos. Eso es porque no tenemos una imagen abierta. Entonces, cuando abramos una imagen, la voy a abrir, voy a abrir una imagen, voy a abrir... Bueno, si le doy open, me voy a los archivos que tengamos. Aquí son los ejercicios que he estado yo haciendo con el grupo de la mañana, por cierto. Entonces, vamos a utilizar una fotografía de Ico Margalet, que ha colgado en internet para uso de la gente, para que no nos aburramos en casa. Entonces, es para agradecérselo. Si os parece bien, luego le pondremos un mensaje así de grupo. Fijaros que al abrir la imagen, todos los botones se han activado. Porque ahora ya tenemos, bueno, casi todos, pero ahora ya tenemos un objeto sobre el que pedirle información. Bien, pues si vosotros hacéis esto en vuestro equipo y os aparece este icono, que es el Dynamic Background Station Model, este es la ampliación. Esta es la actualización, el segundo fichero que se carga. Yo os mandé el otro día por correo, por el WhatsApp, los dos archivos y había un documento con las formas de hacerlo. Además, en el espacio compartido que nos han dejado, está cargado también los ficheros. Eso es una joyita, porque actualmente no se encuentra en la red. No está prohibido distribuirlo, pero a los del PcSign de pago no les hace gracia que la gente vaya repartiéndose este fichero. Entonces, es legal, que lo sepáis, pero lo que no podemos hacer es tenerlo colgado en un foro ni cosas de esas. Es entregarlo tú a tú. Lo digo por si lo vais a repartir, no lo hagáis vosotros, porque si no podríamos tener algún lío. Es un documento que se puede transferir uno a uno, pero no repartirlo en un foro abierto a todo el mundo, en fin, ese tipo de cosas. Aquí estamos en un uso restringido, no creo yo que hubiera problemas. Entonces, si vosotros abrís vuestro PcSign y veis que tenéis este simbolito, luego hay alguna mejora más, pero este es, si lo tenéis, es que tenéis la actualización. Aunque aquí ponga Pixi 1.0, lo veis, si entráis en la ayuda y vais a cerca de... Aquí tenemos el 1.0.2.1.43. Hasta aquí se llegó como libre. A partir de aquí ya hubo que pagar y bueno, eso es otro tema. Ya ha habido gente que decía que podíamos hacer sesiones con el de pago. Pues sí, también podríamos hacerlas. Desde luego tiempo parece que vamos a tener. Pero vamos, exige un esfuerzo, como podéis comprender, el preparar un poco esto. Bien, ¿preguntas hasta ahora? Leo. ¿Sí? Leo. Sí, sí, dime, Pedro. Oye, ¿hay alguna diferencia entre abrir una imagen con la copia o la imagen directamente? ¿O la imagen? Sí, bueno. Yo normalmente abro Open a Copy. A ver, si tú abres una imagen, estás abriendo la original que tienes en el disco. Claro. Si luego la modificas y no la guardas con otro nombre, la podrías machacar. Claro. ¿Vale? O sea que eso es así. Leo, tengo yo otra... Perdona, Leo. Tengo otra pregunta. Dime. ¿Me oyes, Leo? Sí, sí, perfectamente. Vale, es que lo tuyo ya se me oía muy mal. Cambio de micrófono. Espero que hoy se me oiga... ¿Vosotros a mí me oís bien? El micro este oído... Perfectamente. Sí, muy bien. Perfectamente. Sí, sí, perfectamente. Oye, vamos a ver, sí. Por lo que he entendido, es decir, la imagen que trata el Peace Insight ya tiene que ser el apilado de todas las fotos que hemos hecho. De las luminancias y luego también aplicadas los DARS, VIAS y LIFE o se aplican aquí en este programa. No, eso tiene que estar hecho de antes. Esto es lo que os decía, yo he partido de unos conocimientos previos. Aquí vamos a procesar ya el máster. Vamos a procesar la imagen en la que ya la hemos calibrado y lo hemos trabajado. Si no tenéis el de pago, pues habría que hacerlo con el Deep Sky Stacker, que eso sería otro curso si hiciera falta. Pero bueno, en principio es relativamente sencillo. Entonces, aquí ya traemos la imagen sin modificar, porque sabéis que el Deep Sky Stacker te permite jugar un poquito con las curvas y con los niveles. Pero si hacéis las modificaciones allí, son modificaciones que no son rigurosas, que vosotros no controláis. Es preferible traer aquí la imagen en bruto y en el Pixin ya empezar a hacer el procesado. Entonces, ¿más preguntas? Vale, esta imagen que estamos utilizando, amablemente cedida al público en general por ICO, como veis es un lineal, se ve prácticamente oscura, pero para lo que estamos habituados, por lo menos algunos, lo normal es que salgan más oscuras todavía. Y es porque aquí, esta es una imagen que tiene tiempo de exposición, no tengo los datos, eso no lo vi en internet, pero ahora veremos que apenas tiene ruido, lo que significa que ha apilado un montón de imágenes, pero para el curso me venía bien y por eso la voy a utilizar. Entonces, aquí en principio apenas estamos viendo. Lo normal es ver como esta zona de aquí de la derecha. Por cierto, ¿veis mi cursor, no? Cuando lo muevo. Sí, 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 perfectamente. Vale. Bien, entonces, una de las principales diferencias que hay entre el Pixin Shine básico y ya el avanzado, es que cuando empezó el Pixin, para poder hacer modificaciones a las imágenes, lo primero que había que hacer era estirar la imagen. Ya hemos explicado muchas veces que estirar la imagen es coger el histograma y ensanchar las curvas para que en vez de estar en el lado izquierdo oscuro del histograma, se nos vaya más a la zona central. Y después de haber hecho eso, es cuando empezamos a saturar, a quitar ruido y a hacer un montón de pasitos, bueno, eso ya el montón depende de cada uno, para conseguir una imagen más bella y para que se vean mejor los detalles de la imagen. Sin embargo, en el Pixin Shine de pago hay un montón de tareas que se pueden hacer previas al estirado. No se nos escapa a nadie que si una imagen tiene ruido y la estiro, no solo estiraré la señal, sino que también voy a aumentar el ruido. Entonces, si yo lo disminuyo antes, cuando lo estire, pues me va a quedar mejor la imagen. Dicho esto, y también lo hablaba ayer, hay muchos que me están escuchando hoy que tenéis el Pixin de pago y sabéis un montón, o sea, yo que estéis aquí escuchándome, la verdad es que es una deferencia, porque sé que esto lo controláis. Pero también os digo, por mi experiencia con la gente que hemos estado trabajando y aprendiendo, pues que este Pixin lo que te da es un conocimiento detallado de los pasos que haces, porque cada paso lo tienes que hacer manualmente, con el de pago, cada vez que le apretas un botón, se ha disparado una secuencia de procesos que tú no sabes lo que hay detrás. Entonces, con este, cuando arrancas, aprendes el por qué haces las cosas después en el Pixin si hay de pago. Yo conozco a gente que trabaja muy bien con el de pago, pero no sabe bien por qué hace determinadas cosas. Entonces, mi recomendación es que aunque lo tengáis, juguéis con este, porque tiene esos detalles. Bien, dicho esto, vamos a estirar la imagen. Bien, para estirar la imagen utilizamos el histograma. Lo podéis buscar a través del menú o si habéis desplegado los iconos, yo lo tengo aquí a la izquierda, porque es de los que más manejas. Histograma, lo veis aquí, y lo abro. Bien, fijaros que lo abro y me sale con una curva ahí que no tiene sentido. Y es porque, si os fijáis, aquí están los triangulitos movidos, no están en donde deben de estar. Entonces, esto es porque estas herramientas, como he estado usándolo esta mañana, pues se ha quedado cargada con lo que yo he hecho esta mañana. Entonces, para trabajar con ella, lo que tengo que hacer es resetearla. Como aquí hay muchos botones, que ahora explicaremos, como hay muchos botones, para resetearlos, yo puedo resetear el botón de, o sea, los movimientos del rojo, del verde, del azul o del RGB. O, si quiero resetearlo todo, me voy al reset, que está aquí abajo, y con el control se convierte en reset all. Yo le doy ahora, y fijaros, se ha convertido en la línea que deberíamos de haber visto. Perdona, Leo. Sí. ¿Quién me decía algo? Yo por lo menos te escucho entrecortado, no sé si soy el único. Yo te escucho bien. Yo también te escucho bien. Leo. Yo no te escucho bien. Es de 600 megas. Es probable que, a ver... Entonces debe ser mi ordenador, vale. Es que, no sé, si estáis compartiendo vuestra red con alguna docena de hijos, como nos pasa a veces en las casas, no sé cuántos estáis, ¿no? Pero si se está viendo la televisión, si hay tantos ordenadores y tal, es posible que tengáis algo de esto. Vale, vale. Una pregunta, ya que hemos hecho este paréntesis. ¿Hace falta que meta la lupa o veis bien en vuestra pantalla los detalles? Todo bien. Yo lo veo bien. Sí, yo lo veo bien. Vale. Es que con la lupa uno se marea un poco porque empieza a moverse todo. Entonces, aunque la utilice para cosas muy concretas, procuraré hacerlo lo mínimo porque se ven los detalles. Bien, vamos a analizar la primera de las herramientas, que es una de las más importantes, pero nos va a ayudar a entender otras muchas. Aquí sí que voy a utilizar un poco de lupa. El histograma, este es un histograma un poco particular porque tiene dos zonas y eso es para que veamos el antes y el después de la aplicación de los parámetros que aquí queramos meter. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre es seleccionar la imagen sobre la que vamos a analizar, trabajar y pedir una modificación. ¿Veis? Ahora ya he elegido la imagen que hay, de momento solo hay una, y me aparecen estas curvas. Y como era de suponer, nos aparecen muy a la izquierda, supongo que de histogramas todos entendemos, a la izquierda están los oscuros, en el centro los medios y a la derecha estarían las luces altas. Entonces, dentro de la zona oscura, el azul y el verde apenas se ven, pero el rojo ya empieza a deslizarse hacia los medios. Esa es la razón de que estemos viendo en nuestra fotografía bastante objeto celeste, no hace falta con lo presente, sabéis cuál es, ¿no? Se ve claramente que es la roseta. Bien, vamos allí, entonces, tenemos dos zonas, el antes y el después. Aquí abajo vamos a tener los parámetros. Entonces, ahora mismo yo voy a seleccionar, tengo seleccionado RGB, eso significa que cualquier modificación que haga lo voy a hacer sobre todos los canales. Fijaros, ¿veis? Esto es la curva actual y esto será como quedaría si yo lo moviera. Yo puedo mover de aquí, le puedo quitar oscuros y llevarlo hacia la izquierda, puedo darle blancos, aunque esto habría que comentarlo un poquito más despacio, pero quiero que veáis que los movimientos que yo haga arriba nos va a dar el efecto que podemos ver. Perdona, Leo, ¿cómo has hecho para mover la curva? Es que no lo he podido ver. ¿Para mover la curva? Sí, esa curva blanca. Sí, 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 ahora os lo vuelvo a decir. Me imagino que además de la pantalla me estaréis viendo a mí en alguna quinita, ¿no? ¿Sale mi foto? Bueno, pues eso que sepáis que lo podéis hacer más pequeño, si os molesta. Si no, los que no sois usuarios, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo he movido? Pues moviendo los triangulitos como en cualquier histograma. Vale, vale. O sea, yo aquí puedo moverlo así o lo puedo mover al revés, puedo bajar los medios y fijaros dónde se han ido las curvas. ¿Vale? Entonces. Gracias. Nada. Las que hagan falta. En la parte, en el extremo de las altas luces aparecen dos puntitos, uno rojo y otro verde. ¿Eso crees tú que puede ser colores de estrellas o puntos calientes, de píxeles calientes? Bueno, ahora lo vemos. Mira, lo voy a resetear porque ahora aquí no se ven. Si lo reseteo... Yo aquí no estoy viendo puntos. Antes, cuando he empezado a tocar, sí. Sí, cuando has empezado a tocar, aparecieron, sí. Ahora aparecen ahí. ¿Los ves? Sí, eso es. A eso sí quiero. Bueno, para saber qué es eso, hay que ver la imagen y sobre todo las estadísticas, que vamos allí ahora. ¿Vale? Ahora vamos a ese punto. Entonces, de momento, quería presentar la herramienta y que nos fijáramos un poquito en los parámetros que aquí estamos viendo. Reseteo para que quede todo en su sitio. Bueno, importante. Nosotros estamos trabajando con los valores de los píxeles. Píxel a píxel. Esta imagen tendrá como 20 megas de píxeles o más, porque es bastante grande. Entonces, sabemos, recordamos... A ver... Perdonad. Los parámetros que tenemos aquí es... Nosotros podemos cambiar la profundidad de cálculo matemático. Para entendernos, el número de decimales que vamos a usar. No es lo mismo trabajar con décimas, que eso significa... En una imagen digital, cuando no hay nada de señal, es el cero. Y cuando tenemos el máximo de señal, cuando se ha quemado el píxel, es el uno. Entonces, entre cero y uno, lo único que caben son decimales. Entonces, no es lo mismo trabajar con un decimal, con décimas, en el que digamos que hay diez posiciones nada más, diez opciones, que trabajar con milésimas, que habría mil opciones, o con millonésimas, o con... Entonces, nosotros tenemos que trabajar, idealmente, con 16 bits, para que tengamos por lo menos 64.000 pasos, 64.000 pasos entre el cero y el uno. Bueno, si fuera una carta de tonos de un pintor, cuando vais a comprar una pintura, esas paletas que hacen como un abanico, pues tendríamos 65.000 láminas distintas de tonos para cada uno de los colores. Ya veíamos ayer que el rojo, el verde y el azul son canales que son monocanal. O sea, no hay más que el blanco y el negro. Al juntar los tres es cuando aparece el color. Entonces, dicho esto, elegimos el tamaño de cálculo, digamos. Elegimos si vamos a trabajar con líneas o con curvas o con barras. Yo solo dejaría siempre con líneas porque es con lo que estamos más acostumbrados. Podemos trabajar si nuestros archivos son archivos RAW, como es el caso. Tener en cuenta, esto no sé si lo he dicho, este programa se hizo en el 2004. 2004 o 2005. Entonces, las imágenes que había por aquel momento, este programa empezó procesando JPGs. Entonces, claro, ahora con el PixInsign nuevo, esto es realmente ancestral. Esto es arcaico, ¿no? Pero no está mal que lo comprendamos. Entonces, aquí la cuestión es decirle, oye, que estoy trabajando con imágenes RAW. Bien. Entonces, yo puedo ver la salida, la curva, la rejilla. Si la quiero o no, veis que lo puedo mover, quitar y poner. Esto lo podéis ver vosotros y lo podéis ver en vuestro ordenador trabajando. Me estoy extendiendo un poquito en esta herramienta. Las demás no lo voy a hacer así. Pero que veamos un poco aquí, en concreto, para cada uno de los canales. Ahora nos encontramos con el valor de las sombras, el valor de las altas luces, el valor de los medios tonos, que es los valores que vamos a tener si modificamos las curvas. Entonces, dicho esto, en el espacio que compartimos hay muchísima información, sobre todo el manual de Ramón, que por favor, leerlo con atención porque está muy bien explicado y da una idea muy buena de principio a fin. Yo empecé con él, como mucha gente. O sea que ahí tenéis mucha información. También os digo que la ayuda de PixiSign, la ayuda que hay en la propia herramienta, es increíble la información que da. O sea, si entráis a ayuda y le dais a Help Index, se abrirán unos ficheros. Lo que pasa es que se abren en inglés. Si no manejáis el inglés, lo que podéis hacer es copiar la dirección. A ver, lo voy a presentar aquí. Esta dirección que aparece aquí, en vez de abrirla en el Edge, yo manejo nuevamente el Chrome y lo tengo habilitado para que me traduzca todo al castellano. Entonces, se lee perfectamente la ayuda en castellano y es realmente extensa. Ahora, ahora no sé por qué no me está funcionando. Es que tengo bloqueado el Explorer. Bien. Pues ahora, volvemos un poquito a la teoría. La luz blanca es la que predomina en el espacio, en el universo. Aunque cada vez tengo más dudas a razón de las fotografías que estamos consiguiendo. Pero lo que sí está claro es que una luz que venga bien nivelada a nuestros ojos, os recuerdo lo que hablábamos ayer, el color no existe. Eso nos lo explicaría mejor José Luis. El color es una propiedad que tiene nuestros ojos, que es capaz de ver color dependiendo de las frecuencias. De las distintas frecuencias lo combinamos y nosotros vemos un color. Pero el color es azul, rojo y verde mezclado en distintas proporciones. Entonces, la realidad es que para que los colores sean lo más reales posibles, dentro de la realidad de algo que no vemos habitualmente, lo que tenemos que hacer es igualar los canales, ponerlos el rojo, el verde y el azul, en las mismas proporciones, el pico de esas frecuencias tiene que coincidir. Entonces, lo podemos hacer a mano o vamos a utilizar algo muy importante que se utiliza mucho, que es las estadísticas. Estas son las estadísticas, ahora selecciono la imagen y me las va a calcular. Una cosa, tengo una pregunta y es para Pilar. Yo antes usaba el DeepStacker, pero ahora estoy usando el S4. ¿Cuál es mejor? Es una pregunta complicada. El DeepSkyStacker te permite hacer un apilado muy, muy correcto. Además, ahora con la última actualización que han sacado, yo creo que todavía es más poderoso. Pilar, gestiona la memoria de otra manera. Entonces, para hacer astrofotografía de cielo profundo, sin lugar a dudas, el DeepStacker está ahí. Lo que pasa es que para hacer fotografías de Vía Láctea, en la que además hay paisajes y cosas así, pues viene bien el Secuator. El Secuator también te permite hacer fotografías de cielo profundo, pero controlas menos los parámetros que aplica. Entonces, yo, mi consejo es, si tienes 10, 15 fotografías de luz con sus dark, con sus flat y es de cielo profundo, solo estrellas y nebulosas con el DeepStacker. Bien, comparto. Ya estamos aquí de nuevo. Habíamos quedado en este punto. Vemos el histograma y aquí tenemos las estadísticas. Si os fijáis, las estadísticas lo que nos están diciendo es o la media o la mediana o la desviación típica, el máximo o el valor mínimo de todos los píxeles. Él hace sus operaciones matemáticas y nos está diciendo que, por ejemplo, antes me decía Manuel, me parece que era, oye, es que ahí veo unos piquitos azules o rojos. Bueno, pues, me imagino que se refiere a estos que hay aquí. Fijaros que el valor máximo en el rojo es el 0,81. Le falta mucho para saturarse. En cambio, el verde está allá en el 0,92 y un montón de decimales y el azul en 0,92 y un montón de decimales. Si yo aquí lo que hago es amplificar la señal de manera descontrolada, pues lo que me voy a encontrar es que tal vez esté saturando o metiendo ahí ruidos extraños y aparecen esos picos. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar ahora la estadística? Pues para no andar meneando las curvas sin saber muy bien dónde ponerlas. Cuando uno ya tiene mucha experiencia y sabe más o menos cómo ha de quedar el objeto, pues a lo mejor se podría hacer a mano, a ojo, que lo hago. Pero ya que nos ponemos serios y vamos a aprender el programa, la cuestión es, vamos a trasladar los valores de la mediana de cada uno de los colores y los vamos a poner en los valores de la mediana en las gráficas. De forma que vamos a centrar los valores de las tres curvas y las vamos a alinear. Entonces, empiezo con el rojo. Si hay alguna pregunta, me paráis. Selecciono el color rojo, ahí lo veo, y entonces fijaros que el pico de los medios está en el 0,5, está en medio justo. Bueno, pues aquí me dice que lo tengo que poner, si alguien me quiere dictar, a 0, 9, 4, 3, 3, 9, 2, 3. 2, 3, es así, ¿no? Le doy al intro y fijaros lo que va a pasar con la curva roja. Se ha ido al centro. Además es un centro muy bien calculado porque digamos que el peso de la gráfica queda centrado, si no me he equivocado en los decimales. Cojo ahora el verde y en vez de tenerlo en el 0,5, lo tengo que poner al 0,4, 7, 7, 4, 5, 5, 5. Le doy intro. Como veis, se ha ido... Me da la sensación de que en el rojo me he debido de colar en alguna cifra. Es 9, 4, 3, 9, 2, 3. A ver. No, no, pues está bien, está bien. Él ha hecho su cálculo. Y ahora el azul, en vez de 0,5, un problema es que no se puede copiar y pegar. Es una 0,4, 7, 3, 1, 8, 2. 1, 8, 2. Intro. Vale. Ya he trasladado estos valores. Ahora, fijaros, yo lo he metido aquí, pero aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. Eh... Para trasladar estos valores a la imagen, puedo hacerlo de varias formas. La más fácil es decirle que lo aplique. Fijaros, aquí abajo tenemos aplicar, previews y el triangulito. Si yo le doy a aplicar, me va a decir, oye, ¿sobre qué imagen? Ahora solo tengo una, pero podría tener dos o tres. Entonces, si yo selecciono esta y le digo que sí, lo aplicará. Ahora, si además de... Si yo, en vez de a toda la imagen, hubiera creado un preview, que se crea, aquí tenéis en el menú previews, o puedo irme al icono de los previews, que es este. Yo cojo aquí, que es una hojita nueva, y lo que hago es un trocito. Selecciono un trozo de la imagen. Fijaros que al seleccionar ese trozo de la imagen, aquí me ha salido una pestaña, que es la imagen y el preview. ¿Vale? Entonces, yo puedo trabajar, en lugar de toda la imagen, voy a trabajar sobre el preview. Y lo estamos viendo ahí. Entonces, yo conforme vamos hablando, vamos a ir viendo distintas herramientas y botones. Sería con... Luego lo tendréis grabado, pero sí sería aconsejable que vayáis tomando vuestras notas para cuando vayáis a trabajar solos. Vuelvo a la imagen. Como ya tengo las estadísticas... ¿Cómo hiciste el preview? ¿Te importa repetirlo, por favor? No, no, al contrario. Mira, vamos a hacer otro. Entonces, me voy a los previews, y aquí tengo un montón de datos. Pues, nuevo preview. Lo que pasa es que si yo lo hago aquí, el nuevo preview lo tengo que meter con cifras. La manera más rápida es venir a la carpetita, que no sé dónde la tendréis vosotros cuando tengáis instalado el programa, a la carpetita de nuevo. Y me cambia el cursor. ¿Veis que ahora el cursor, la crucecita, tiene un papel nuevo? Entonces, al pinchar aquí, selecciono esta herramienta y puedo hacer otro preview. Y luego, cogiendo la pestaña, veo el que quiero. O la imagen total. ¿Ha quedado claro? Sí, sí, ha quedado claro. Gracias. A ti. Vale. Pues, entonces, ahora cerramos las estadísticas y lo que voy a hacer va a ser aplicar estos valores, con esto que hemos hecho, lo voy a aplicar a la imagen. Y vamos a ver qué pasa. Ahí está. Bien. Analicemos lo que ha pasado. Primero, me voy a centrar en la herramienta de histograma. Fijaros, la curva que me aparece abajo es el azul. Voy a coger las tres curvas. Ahora, os recuerdo que esto es la imagen real y esto sería la nueva transformación. Entonces, la imagen, están ahí, las curvas, en el centro, pero, me está diciendo la herramienta que está cargada, porque si yo la aplico, fijaros, a dónde se me irían las curvas, totalmente a la derecha, la fotografía casi, casi se quemaría. Entonces, tengo que resetearla para próximo ejercicio. Reset all con el control. Bueno, fijaros, si yo le doy al reset ahora, no hace nada, porque yo no he hecho ninguna modificación en el canal RGB. He hecho una modificación en el R, en el G y en el B. Si cojo el R y doy reset, reseteo solo el canal rojo. Si quiero resetear todo lo que le he hecho, es con el control, reset all, y entonces sí, se va todo a su sitio. Bien, ahora con la imagen. La estamos viendo blanquecina, lechosa. ¿Cuál es la razón de verla así? Pues es que fijaros que toda la señal se me ha quedado en el centro del histograma. Entonces, no tiene contraste y está sobreiluminada. ¿Qué tengo que hacer? Reducir toda la parte izquierda del histograma. Reducirla. Y al reducirla, esto cogerá sus tonos. Puedo hacerlo, debo de hacerlo canal a canal, cojo el rojo y ahora le corto el negro. Y recorto, recorto hasta por ahí. Ahora voy a ir al azul y luego lo aplicaré y al verde y lo aplicaré. Aprovecho para meteros otra nueva herramienta que es la imagen de RT, es tiempo real, visualización en tiempo real. Lo he explicado antes. Si yo lo selecciono, me aparece una imagen que sería la del histograma superior. La original es la inferior y la superior sería el histograma de la previsualización nueva, del tiempo real. Entonces, claro, ahora se ve azul porque le he quitado todos los rojos. Pues ahora me voy al canal verde y lo recorto igual. vale, y ahora que lo veo azulado, pues ahora me voy al azul y recorto el azul. Esto ya empieza a parecerse algo, ¿no? Y ahora cuando ya lo tengo así, cierro la previsualización y aplico la transformación sobre la imagen. Creo que el avance es importante. Voy a resetear la herramienta Control Reset para que todo vaya a su sitio y me quedo en el RGB. Bien, comentarios que hemos ido diciendo desde el principio. Este programa trabaja con la memoria de trabajo del ordenador, no utiliza el disco duro apenas, entonces enseguida se carga. Fijaros que esta herramienta no me va a permitir visualizar todos los pasos que hayamos ido haciendo como hace el iRoom o como hace el Pising y ahí del pago. Solo me va a permitir volver un paso atrás. O sea, yo aquí con la herramienta de un paso atrás que también la tengo en editar, si le doy paso atrás vuelvo a la imagen sin estirar. Bueno, perdón, al paso sin contrastar. Pero ya no puedo volver a la imagen sin estirar porque fijaros que la herramienta solo me da un paso. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues cuando tienes un... Has llegado a un punto que crees que es razonable el guardarlo porque si ahora se fuera la luz o se saturara la memoria nos quedaríamos colgados. Ahora nos vamos a imagen, al archivo y le decimos guardar como. Fijaros, yo aquí como ya esto lo estaba haciendo, esta imagen, la de inicio era la 0, 0, 0, roseta de Ico Margalet y ya está. Esta la guardaría como... como... Bueno, la voy a guardar. A ver, la voy a guardar. 0, 0, 0... Otro 0. Porque sería la roseta Ico Margalet solo estirada. Fijaros que yo la que había guardado era estirada y saturada. Entonces, voy a guardar esta intermedia para que veáis. Entonces, como mínimo guardarlo con 16 y 32 bits. Esta es una de las grandes cosas que en el año 2004 pasó. Es que los programas de edición de imágenes en el 2004 trabajaban con 8 bits. Los más caros de pago con 16. Y este permite trabajar con 32 y con 32 con punto flotante de coma. Eso ya es la leche. Entonces, yo lo guardo. Sí, Leo, una cosa. Sí. He visto en la pantalla que salía para guardar la imagen TIF que marcaste como 32 bits. Luego, debajo está marcada como ZIP. Hay otras opciones. NAN, ZIP y LZV. Bueno, pues eso ha sido un error por mi parte. Pero bueno, no pasa nada. O sea, si tú lo guardas, si... A ver... es idea sin compresión, ¿no? Esa idea sin compresión, ¿no? A ver... Esa idea sin compresión. A ver, da igual, porque luego cuando tú la saques, pues él te la va a descomprimir. Vale, vale. O sea, eso depende de cómo tengas el disco y lo que pasa es que la guardará más rápido sin comprimir. Entonces, prefiero guardarla sin comprimir. Muchas gracias. Vale, gracias. Y bueno, podríamos decirle trabajar con 32, pero como este ordenador que tengo en la mesa tiene 8 gigas nada más de RAM, pues tengo miedo de que se me cuelgue. Entonces, voy a trabajar solo con 16, ¿vale? ¿Veis? Ahora lo está guardando y lo está guardando de esa forma. Bien. Entonces, guardar paso a paso lo que vayamos haciendo. Otra cosa, ahora empezaremos a sacar copias de las imágenes para ir mejorando. Entonces, lo que vamos a hacer también es cambiarle el nombre porque aquí vemos imagen 1 y cuando tengamos imagen 18, 17 o 16 al final no sabremos de qué imagen estamos hablando. Entonces, lo ideal es ponerle un nombre que nos diga algo. Yo, entráis en imagen, dentro de imagen en el identificador, pincháis y le podéis cambiar el nombre. Yo, a la original de la que parto, normalmente le llamo eso, original. Para tener la referencia, de lo que estoy haciendo. ¿Veis? Si os fijáis ahora, aparece original y no aparece imagen 001. Bueno, pues ya hemos hecho el primer paso. Estamos en el paso que nos permite hacer este Pixi Shine gratuito. Lo he dicho antes. Si estuviéramos con el otro, podríamos haber hecho bastantes cosas antes de estirar la imagen. ¿Por qué se llama estirar? Porque si os fijáis, lo que hemos hecho ha sido como si le hubiéramos clavado un clavo aquí a la izquierda y la hubiéramos cogido de aquí de la derecha y hubiéramos empezado a estirar, a estirar, a estirar y lo que hemos hecho ha sido ensanchar las curvas, pero alineándolas con su peso específico para que aparezca la imagen con el balance de blancos. Esta es la forma que tiene este programa de hacer un balance de blancos, que no es muy exacto, que los que ya sabemos cómo son las imágenes, pues igual luego hay que hacer algún retoque pues moviendo un poquito alguno de los canales. Esto, a caballo regalado, tampoco podemos pedirle mucho más, pero realmente es un programa completo y que permite hacer muchas cosas. Cuando vimos en nuestro taller el otro programa que vimos, que nunca me acuerdo cómo es el Pixel, Pixel, AstroPixel Processor. Eso es, el Pixel, AstroPixel Processor, pues bueno, la verdad es que es muy automático, muy rápido, pero es que aquí sabes lo que estás haciendo en cada momento. Dicho esto, pues hemos, ya vemos más o menos la primera de las herramientas, la vamos a utilizar constantemente, la voy a cerrar ahora y vamos a ir otro paso más allá. El paso siguiente va a ser las curvas y como veis me sale cargada, la tengo que descargar igual que en el otro lado. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Esta imagen como mínimo la vemos que está poco saturada y además poco contrastada. Entonces, las curvas nos permite trabajar con cada uno de los canales, podemos trabajar con el RGB o la luminancia, podemos trabajar con la saturación y la H que nunca sé cómo es, es la... Si alguien me puede ayudar. Cuando se descompone la imagen podemos descomponerla por canales RGB, por luminancias o por saturación. No me sale ahora. Bueno, me atascaré. Bueno, ahí queda. Vamos a trabajar con la saturación. Leo, una pregunta. Sí. Cuando hemos estirado manualmente, hemos dicho, bueno, nos vamos a llevar la campana de los colores a la zona central. Entonces, me cojo el promedio de toda la imagen y me lo llevo ahí. Pero, si nos ponemos a pensar, cuando vemos esta imagen, hay una zona con muchos rojos, que es la nebulosa, y otra zona que no tiene color en absoluto, que es negra. Entonces, estamos promediando algo del rojo de la nebulosa y el nada del fondo. Entonces, a lo mejor nos interesaba, entre comillas, hacer caso omiso de esa media y decir, no, no, el rojo me lo voy a llevar un poquito más a la derecha porque, en realidad, ese promedio no me vale. A ver, que vale, resulta que haciendo el promedio y llevándolo a la izquierda, fíjate que el rojo ya nos ha quedado a la derecha. O sea, este programa no tiene una forma mejor para hacer el calibrado de color. Estamos trabajando siempre con colores que no son reales. Está la discusión siempre en el grupo, el color, cuál es el color, ¿no? Entonces, la manera con la que todos estos programas calibran el color, el otro programa, el PC procesador este, también lo hace así, es que alinea las curvas. Pero no la curva en total, sino, digamos, el área de la curva. Entonces, claro, si nosotros alineamos el área de esta curva, fijaros que tiene mucha más materia en este lado que fuera. Entonces, el promedio nos quedaría dentro de la campana. Lo que pasa es que la imagen la vemos más desplazada hacia el centro porque es que tiene más rojo, claramente. Entonces, lo que tú dices tiene una lógica matemática, si quieres, pero que realmente aplicando los medios y los promedios, los valores promedio de los píxeles de la imagen, no cabe otra. Vale, vale. Aquí, me cabe la duda de si en algún arrastre, porque he recortado más azul o menos azul, el azul y el verde deberían de estar alineados. Entonces, tal vez debería de cogerle el azul y rebajarlo un poquito. Pero si me paso, fijaros que enseguida la imagen se empieza a poner verde. ese podría ser, pero lo voy a dejar. Aquí ya empezamos, nos metemos rápidamente en la valoración del artista que está trabajando en la foto. En el Pixi se ha ingratuito, esta es una de las partes más críticas, porque a partir de aquí luego ya empezaremos a quitar ruido, a contrastar, a mejorar la foto, pero la base va a ser la más importante, es lo que estamos haciendo ahora. Con todos los matices que podamos decir. Vale, ok, gracias. No, no, gracias a ti. Con preguntas como estas es como aprendemos todos más. Vuelvo a retomar la visión en tiempo real. Lo que os decía, ¿veis? Voy a saturar. Entonces, ahora veré, precisamente, fijaros, cuando saturo, el rojo de la roseta me está quedando un poco amoratado, no lo sé, no es el color más correcto, luego lo volveremos a corregir. Pero con esto le voy a dar el nivel de rojo que creo que tiene que tener. Y ahora voy a contrastar. ¿Cómo se contrasta? Pues cojo el RGB y como en todos los programas que tienen curvas, pues para contrastar subimos un poco los altos y bajamos un poquito los oscuros. ¿Cuánto? Si yo bajo mucho los oscuros, fijaros que me como la nebulosa. Entonces tengo que ir ajustando para no perder señal. ¿Dónde me conviene poner los puntos para hacer la cruz? O sea, para hacer la curva, perdón. Pues fijaros, algo tan sencillo como me voy a la imagen con el botón izquierdo marco y en el momento toco cualquier posición de la imagen, veis que aparecen sobre las curvas, en el histograma pasa igual. Aparecen las líneas de dónde están el rojo, el verde y el azul. Entonces, si yo quiero tocar aquí en la zona oscura, pero que sea solamente esta zona, claro, si yo bajo así, estoy bajando la zona de la oscuridad, pero me estoy comiendo toda la roseta. Entonces, cuando queramos hacer un movimiento de curva más quirúrgico, digamos, busco dónde están las zonas que quiero mover y entonces pongo otro punto en la curva y lo controlo mejor. Recordar que el espacio no es negro, siempre hay luz residual, entonces no os paséis dejándolo oscuro, aunque a veces para conseguir el contraste lo hacemos así. Yo ahora lo aplicaría así, no sé cómo lo veis, pero aquí ya cada uno lo hará como le guste, arrastro el triangulito a la imagen. la forma de trabajar los datos de este programa lo hace un poquito lento, entonces cuando llevo el portátil a la agrupación, el portátil trabaja con 16 y el procesador es más rápido y lo hace más rápido. Bien, oigo, ¿qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado? ¿por qué sale tan roja y por qué sale? Igual os gusta más, pero de momento, ¿por qué sale así? porque seguimos teniendo activado el tiempo real y tenemos activada más saturación y más contraste. Si yo reseteo esto, me queda ahora la imagen como está. ¿Que la queremos contrastar más? Vale, ¿el color es el que nos gusta? Pues tal vez tenga demasiado azul. Vuelvo a utilizar las curvas, habilito solo el canal azul y le voy a bajar un poquito de azul, pero muy poquito, porque si lo bajo mucho, fijaros que me voy al naranja, extraño, ¿eh? Pero un poquito solo de azul y creo que este color es más natural. Insisto que cada uno lo verá a su arrastro. Ahora el color lo veo mejor. Perdona, Leo, ¿cómo haces lo de arrastra que me he perdido ahí? Bien. Aquí, en todas las herramientas, en la parte de abajo tiene un símbolo menor o mayor, depende de a qué lado te pongas, ¿no? Entonces, si tú pinchas sobre él con el botón izquierdo del ratón, ¿ves cómo lo arrastro el triangulito? Ok. Y me llevo a la imagen. Si tuviera ocho imágenes, podría ir arrastrándolo a cada una de ellas. Se me antoja que todavía a la imagen le falta un poquito de contraste, pues, le voy a dar otro poquito de contraste, no mucho. A ver cómo quedará. mejor. Creo que sí. Luego, las críticas las ponéis en el foro cuando lo abramos en el WhatsApp. y con esto daríamos por terminado el estirado de la imagen, el saturado y el contrastado. Que eso lo podemos ir repitiendo tantas veces como queramos. Podemos ir modificando, porque, claro, cuando hagamos más cosas vamos a aplicar procesos y ahora hablaré un poquito de ellos, que ninguna cosa que hagamos en una fotografía sale gratis. Siempre hay un peaje y el peaje normalmente suele ser que aparezca ruido, que lo que mejor es por un lado lo pierdas por otro. Entonces, todo consiste en un balanceo a la hora de decidir qué es lo que hacemos. Entonces, ahora está, por ejemplo, porque lo estoy haciendo sin ningún tipo de uso de máscaras. Me gusta cómo está quedando el centro de la roseta, pero creo que he perdido, he contrastado mucho y he perdido pues un poco la nebulosidad de las esquinas. Estos son los problemas del directo. Bien, dos consideraciones para terminar por hoy. Una, hemos estado trabajando con una imagen, hemos llegado a otro paso, luego lo que aquí tendríamos que hacer para no perderlo sería guardarlo y lo guardaríamos en este caso, la que yo tenía era la roseta estirada y saturada. Entonces, ahora no lo voy a hacer porque ya tengo una guardada, pero ya tendríamos el paso. Vamos poniendo un número correlativo para poder trabajar, tenemos la imagen, le ponemos un apellido para saber qué es lo que se hace en ese paso y ya podríamos pasar a la siguiente fase. Un tema importante es que todo esto que hemos ido trabajando va generando basura, imágenes virtuales por si quieres volver el paso atrás y demás, que si no los vas a usar te están comiendo memoria en el ordenador y puede que se te quede colgado. Cuando trabajéis en casa, ya me lo diréis si os pasa porque resulta bastante desagradable y como se te haya olvidado el guardar los pasos intermedios pues tienes que empezar desde cero. Entonces, aquí en editar, en editar hay un punto que pone purgar y podemos purgar pues distintas cosas, la memoria, digamos, las estadísticas o purgarlo todo. Si yo le doy a purgar todo, él me dice estás seguro, te avisa porque va a quitar las imágenes intermedias que podamos tener guardadas. Entonces, si yo le doy a aceptar, me dice mira, voy a eliminar esto y dos de aquí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Esto es lo que llamaremos a lo largo de las sesiones purgar la herramienta. Bien, dicho esto, creo que hemos llegado al contenido de lo que podría ser una primera sesión. A partir de ahora intentaremos que estas sesiones, si estáis de acuerdo en seguir realizándolas, iremos, intentaré ver cosas completas. Entonces, hoy lo que hemos visto ha sido la lectura de la imagen, el estirado, el contrastado y el saturado de la imagen. Yo, vosotros, no sé, pero si yo cuando empecé hubiera tenido esta imagen, todavía estaría bailando. Entonces, esto es el paso más sencillo que se puede hacer con el Pixie Sign. También, os tengo que decir que la calidad de estas imágenes depende muchísimo de los originales. Cuando tú tienes una imagen con muchos marcos, con un buen equipo, con una zona oscura, pues el resultado es bueno. Fijaros que si hago zoom, por cierto, el zoom de la imagen se hace con la ruedecita del ratón. Yo puedo acercar o alejarme. No hemos hecho más que el apilado y fijaros que apenas tiene ruido. Se ve que hay un poquito de grumo, pero nada, nada, nada. Si dejamos esto liso, le vamos a quitar volumen a la imagen. Otro tema, hay dos botoncitos que los tenéis en imagen, en este caso yo los tengo desplegados aquí, que lo que me permiten es dar el tamaño real de la imagen o si me estorba la imagen porque tengo varias encima de la mesa y quiero dejarla chiquitita pero no cerrarla, le doy aquí y entonces lo que hace es asumir el tamaño del zoom. De momento lo vamos a dejar aquí y en la próxima sesión que ahora me diréis cuando lo hacemos entraremos con las máscaras y veremos qué es una máscara, cómo trabaja y qué hacer con ellas. Para mí el tema de las máscaras es fundamental casi más que lo que hemos estado haciendo hoy, el entender lo que es una máscara, qué tipos de máscaras hay y cómo se pueden construir. Eso lo haremos en la próxima sesión.